¿Estás feliz? Voy a jugar solamente con este tema puesto ¿Me guardas acá cuando puedas...? ¿Me guardas acá cuando puedas...? ¿Me guardas acá cuando puedas...? ¿Te guardas con el micrófono? Es que es un ruido extraño ¿Eso me toma? Creo que ahí para ¡Ehhh! ¡Claro! Se arrepancan Nada, como estoy escuchando el tema de fondo no estoy seguro si... Ah, creo... Va y viene, el sonido, no se queda, pero... Va y viene No se me lo agrada ahora, está pegándome Ahora cuando... Paqueamos lo... Vamos acá ¿Es auto-ataque a ellos o auto-ataque al minion? Sí, vale, es la primera, wey Sí, vale, es la primera también Sí, vale, es la primera también Ahí corre con el... Ahí corre con el... Te atraves muy tacks igual Este y vamos, ¿eh? ¡Juego! Ahí, guard... No, pará... Vigione de hunger Eh, guard... Stop Pan... Pan in my end Pull down Pan in my end Ya está bien ¿No puede estar nada? Vale Deja, deja, deja Uh, me quesí, maná Vamos a traerle Estoy bien Acá paro Que acá paro, que acá paro, hasta que se te acerque What the fuck mire No me da la attack speed, me da la mía. Pero como yo sé que no está el jungler, puedo hacer esto. Pero está bien pues. Ya he sacado Petty y saliendo para acá. Ahora tengo que guardar yo, vamos a apoyar esta wey, que voy a guardear Vamos a apoyar esta wey y nos vamos A grande Voy a arreglar ¿Qué tal? Creo que sí Ahora que tenemos una web grande, hay que limpiar un poco esta web y después... Ah bueno, músico. Y... 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 Vamos a presionar acá. Cerca, básico, cerca, básico. Visión del jungler. Sí tío, no tengo idea. Dán la guardia. para, creo que esta en media, no? no lo veo ni barba que también, acá, para acá, no ve nada, no ve nada greedy, greedy mucha puta de juego listo vos paga la lucian 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 listo lucian vos paga la lucian no, que mal lo flasheo si, si, manda a vos que yo puyo esto no, que mal lo flasheo estaba muy alto la lucian eh, te da para piedra, cambiadlo toda la wea no había latrox venir, pero igual salió como planeaba, mas o menos ok ok chau pasan los flasheos, si no voy a fugir con el lucian ok, con el lucian ganamos técnicamente y tenia el flash para que guarde la cuba asi que no no olvidate de la leona hay que cagar la trompada de esa ilusión guarda wea grande no va, pixel ahí le voy a decir esta top, no? no, le land no 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 va a meterle básicos, si te entran a vos yo lo escapa palos y sin, y sin, y sin venga, venga ''emba' 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 ''crent'' ''emba' el guardia nos va a mover el guardia nos va a mover ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!